Censor este, nació, fíjate de una necesidad, porque en Magdalena había un lugar que se llamaba El Jarras, obviamente ya no existe, y ahí no lo conocen los chamacos ahorita, ni supieron se llamaba El Jarras se llamaba El Jarras y ese lugar, era un bar que quería meter música en vivo, y le dijo a Luis Valenzuela, no sé ahí sí no sé su contacto, ¿no? por dónde le dijeron y le dijeron que ocupaban una banda, pues así que tocara los del bar, pues música del bar ya sabes, de Nanito Verde y Maná y todo eso y entonces el Luis él es maestro del Conalem y el Papa es el José Ramón Carretas, sí para que sepan quién es él estaba en el Conalem de alumno, entonces entonces le dijo este bato toca, este morro toca porque ya habían ido a tocar con un grupillo antes ahí fue un grupito hermosillo y conocía al Papas es otra historia esa muy larga, ¿no? total de que ya lo conocía al Papas que tocaba la batería y dijo pues aquí tengo el baterista el Luis Valenzuela toca la guitarra y dijo necesitamos pues la clásica guitarra batería bajo y voz y voz